Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El reloj indica 9 de la mañana, 13 minutos. Y aquí en Mapuchito Noticias, en nuestro pequeño multimedia, nos vamos a dedicar unos minutos a algo muy importante que acontece en el día de la fecha. ¿Qué acontece en el día de la fecha? Ahora, un 15 de octubre, pero de 1963, yo por aquel entonces tenía, septiembre-octubre, algo así como un mes y medio de vida. Bueno, en ese mes y medio de vida que yo tenía, nacía precisamente esta historia, esta leyenda, este camino construido por Carlos Alberto Caíto Legnani, un 15 de octubre de 1963. Un trabajo que a lo largo de todos estos años, y que tiene continuidad a través de lo que es el multimedio de campeones, pero también lo que sigue siendo, y esto es lo que nos enorgullece, Carlos Alberto Caíto Legnani sigue trabajando, sigue vigente, sigue con esa claridad melidiana que lo ha caracterizado para contarnos sobre el automovilismo del mundo, y además para mostrar que en esta Argentina, a pesar de los tiempos difíciles, no los de ahora, sino los de ahora, los de ayer y los de siempre, cuando se trabaja con seriedad, contemplanza, cuando hay equipo, cuando hay una familia que ha sabido construir un medio periodístico, que hoy es la referencia, no tan solo de la Argentina, sino me atrevería a decir, de Latinoamérica, y que además a través de los nuevos tiempos que han nacido, a partir de las redes sociales y las nuevas tecnologías, tiene presencia en todo el mundo. Hoy Campeones tiene cumpleaños, 61 años, nada más y nada menos. Una trayectoria impecable, intachable. Si uno recorre a través del tiempo, a través de los años, a través de la vida misma del automovilismo, se va a dar cuenta que hubo muchos, y no vamos a hablar de eso porque no tiene sentido, que subieron, bajaron, desaparecieron, tuvieron un pico muy elevado, y el porrazo fue después mucho más importante. En cambio, Campeones, desde su nacimiento hasta nuestros días, ha tenido un camino ascendente de manera permanente. Sin prisa pero sin pausa, con una idea muy clara de lo que es hacer periodismo, deportivo, hablar de automovilismo, en un país donde además las cuestiones del automovilismo son bastante complejas, bastante arduas de poder interpretar, porque realmente hay demasiados intereses, y para no colisionar con ellos, a veces hay que tener demasiada capacidad para poder seguir siendo los número uno, y seguir relatando automovilismo, e informando, y dando a conocer todo lo que acontece en ese sentido. Así que, desde aquí, nuestro reconocimiento en primer lugar a Caíto, un querido amigo, y a todos los amigos que tenemos en Campeones, como Jorge Luis, Lonchi, Claudio, Mari, y por supuesto a todos los muchachos que trabajan en Campeones, como Andrés Galazzo, Pablo Culela, por citar a dos, o el profe Juárez, por citar a dos o tres los más emblemáticos, o los que con los más vínculos tenemos, pero en realidad en todos ellos saludamos a este gran equipo de trabajo que ha sabido conquistar, no tan solo el dial, a través de Continental, de Campeones Radio, y de la radio que retransmitimos Campeones, sino que lo ha hecho a través de todos los medios que hoy le permiten ser ese gran multimedia, que son un orgullo y que habitualmente nos permite saber de qué se trata cuando hablamos de automovilismo. Así que vaya de aquí, nuestro saludo a todos y cada uno de los amigos de Campeones.